bueno viajeros me han pedido mucho este este vídeo de cómo hacer un check-in el día de hoy estamos viajando desde chicago hasta phoenix en united airlines entonces aquí estamos en los kioscos aquí es les voy a estar mostrando cómo hacer el check-in porque muchas personas es su primer viaje y tienen la duda de cómo hacerlo entonces lo primero que necesitamos es el número de reservación vamos a comenzar con eso yo lo tengo ya en mi teléfono aquí en la pantalla tenemos todos los idiomas entonces en este caso pues vamos a estar mostrando en español para que de esa forma entiendan más lo que van a hacer entonces aquí nos está diciendo que vamos a ingresar con la tarjeta que pagaste o el número de reservación yo les recomiendo el número de reservación en este caso como les mencioné yo tengo el número aquí en mi teléfono entonces vamos a comenzar ya cuando llegamos a puesto el número de reservación le ponemos en continuar y aquí nos van a aparecer los nombres de las personas que vamos a estar viajando en este caso es adrián que no está grabando y yo entonces seleccionamos para vamos a viajar los dos y le ponemos continuar y en este caso aquí ya nada más es continuar con este itinerario y siguen las instrucciones de aquí de la máquina y para qué nos de los boletos de reserva entonces aquí tenemos miren aquí nos está mostrando que vamos a salir de la del aeropuerto de chicago de lo que vamos a llegar a phoenix a las 11 y 45 de la mañana que están los números de asiento el nombre de los pasajeros le ponemos continuar esperamos que el kiosco cargue y aquí nos está dando una para que compremos uno de primera clase entonces no queremos hacer nada de esto y aquí le ponemos en esta parte donde dice imprimir tarjeta de embarque y seleccionamos los pasajeros le ponemos continuar y aquí nos está dando la puerta y la hora aquí salió el primer pase que viene siendo el de adrián y aquí salió el segundo pase que es el mismo y aquí le ponemos a terminar y así es como se hace un check-in ya con estos simplemente lo único que necesitas es pasar por la este el chequeo del tsa y tu pasaporte del país que tú seas no importa si no tienes un estatus tú puedes viajar entonces así es como se hace un check-in entonces ahorita vamos a estar pasando por el tsa eso va a estar en otro vídeo completamente diferente espero y que este vídeo haya sido de ayuda nos vemos luego que nos vemos en el próximo vídeo